Ha sido acercarse la cotización de OHL a la media de 200 sesiones y aparecer las ventas. En tan solo dos sesiones, jueves y viernes, el valor ha perdido un 12%. Esto ha dejado a su cotización en las inmediaciones de los 21 euros, precios en donde se encuentra actualmente. Mucho ojo al abandono de este nivel de precios ya que arrastraría su cotización hasta el nivel de los 20 euros. El alto volumen negociado en las dos últimas sesiones hace factible una vuelta a este nivel de precios, niveles que no perderemos de vista ya que si al final los perdiera, podríamos ver una vuelta a los mínimos del pasado año que dibujaran los 17,33 euros. No deberíamos volver a interesarnos por el valor mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 24,93 euros, niveles en donde, como hemos comentado, se encuentra la media de 200 sesiones.